Hoy lanzamos oficialmente toda la implementación de estos talleres de género y trata de personas con destino a la explotación sexual en todo el país. En una cantidad de jurisdicciones comienzan hoy, todos al mismo tiempo, con estos replicadores que ha formado la Oficina de la Mujer junto con el Ministerio Público y que suman, ya les digo, 300 en el Poder Judicial y el Ministerio Público y 80 en el Ministerio de Seguridad, lo cual es un éxito, diría. Para completarlo nos faltaba todavía uno de los tres poderes del Estado, que todos saben que tenemos la obligación de trabajar en conjunto por la Ley de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia. Hemos convenido con la senadora Rogetia Alperovic, vicepresidenta del Senado de la Nación, que hoy firmamos un convenio para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad y lo que estamos haciendo en el Poder Judicial. Quienes venimos del interior del país y venimos trabajando mucho y muy fuerte y quienes tenemos la suerte de pertenecer a este partido político que hoy nos permite pensar en superar absolutamente tantas y tantas diferencias que, sobre todo en el interior del país, se viene arrastrando. La noticia es que muchísimas mujeres nos pusimos a trabajar con todo el apoyo del Gobierno de la Nación y que hoy sentimos que por lo menos hemos logrado visibilizar este tema. Hoy es un tema que está en la conversación diaria. Hoy ya no se acepta que por algo tu marido te pega. Hoy, representando a este Poder del Estado, doctora, me siento muy orgullosa de poder estar sentada en esta mesa con ustedes desde lo que significa y lo que representan. Ustedes como personas y como institución, por supuesto, pero sobre todo como personas de bien, que nos sentimos absolutamente orgullosos y estoy segura que lo podemos decir en nombre de muchísimos, muchísimos argentinos. Y creo que es un gran paso adelante de poder trabajar los dos poderes juntos, con el compromiso de cada uno de nosotros de que es un paso muy importante en estas relaciones, que seguramente a partir de ahora vamos a comenzar con estas tareas y vamos a poder unificar discursos a la hora de tomar decisiones y a la hora de poder comprender muchas otras situaciones.